Por ejemplo, los números de cursos de formación para el empleo pasan de 217 a 519, un 139% ha aumentado. Todo esto lo estamos hablando en época de pandemia. Durante 2020, principalmente durante la pandemia, algunas de nuestras iniciativas han sido apoyando a sectores afectados por la crisis como comercio, hostelería, empresas de servicio, ayudando a la financiación, así como sectores absolutamente estratégicos, como pueden ser los sectores audiovisuales e industriales. El área de innovación no innova para innovación, innova para el resto del Ayuntamiento. Por tanto, nos ponemos a disposición y, desde luego, apoyaremos cualquier iniciativa de compra pública innovadora en el Ayuntamiento de Madrid y donde nos lo pidan. ¡Gracias!